¡Suscríbete al canal! 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 La cadena que esta acá, o sea, menos. 1400, acuérdense, acá hay uno, dos y acá 400. 1400, dame. 1400. 1400. Más o menos. A tu cola, Winnie. ¡Ay! Besito, besito. Chicas. Chicas sonreían. Hola, 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 hola. En la cámara, en la cámara. Yo soy Paloma, Paloma de Brasileira. Yo le quito rojo. Yo le quito rojo. Después vienen aquí Rosales. Y Angélica García. Vamos a empezar. Cuatro. ¿Qué es lo que te he dicho? Quinto. ¿Vos te he dicho? Ok, ok, perfecto. ¡Cati! ¡Viva! Los mayores son 3.200. 3.200. 3.200. Seguimos los que están rojos. No. He comido el voto. Ya. Él tiene galletas. 3.600. 3.600. ¿Qué? 3.600. ¿Ya ves? Ya. 3.600. 3.600. ¿Qué? 3.600. 3.600. 4.000. 7.5. 6.000. ¿Quién es? 5. 7.0. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!